Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx Presento a Joel O'Farrilly. ¿Cómo estás, Joel? ¿Qué tal, mi querida Flor? Compañeros, buenas tardes. Pues listos ya para arrancar la información. Por supuesto, hablaremos de estas últimas, de las horas más recientes para doña Silvia Pinal. Y también vamos a hablar, Flor, de la presentación de la segunda temporada de El Último Rey que esta mañana se llevó a cabo en Televisa. Hay un evento encabezado por el productor Juan Osorio. Así que tendremos mucha información al respecto. Que por cierto, mañana está Juan Osorio con nosotros en el programa. Así que no se lo pierdan. Mañana viernes estará conectándose con nosotros para responder todas las preguntas. Miguel Ángel Maldonado hasta Tonalachi, te saludamos con cariño. Besos, mi querida Flor, y nuevamente abrazos a ti y a tu guapísima mamá. Me encantó ver la foto del 10 de mayo. Qué chulada de mujer. Ahora ya sabemos por qué eres tan guapa, Flor. Mándale besos, en serio. Gracias. En serio, son fotos que a mí me enternecen la misma, ese mismo tipo de fotos, como la que subiste la otra vez que fuiste con el jefazo y tus peques fueron a ver José el soñador, que el que parecía el peque era el jefazo, no eran tus niños. Ese tipo de fotos, no sabes, Flor, cómo me enternecen. Me gustan muchísimo. Síguelas repitiendo, sube, comparte esas fotos. Pero bueno, yo les traigo información de Paula Levy, de la hija de Mariana Levy, que asistió con su novio Mauricio Moctezuma a un cepelio justamente el día lunes. Ya les daré más datos. Y bueno, también sobre Silvia Final, traigo aquí una propuesta muy bonita. Y Ricardo Crespo y Ari Boroboy y Flor, que siguen siendo la nota de esta semana. Gracias, Chapaneco. Bienvenidos todos. En el hashtag Abriendo la Conversación se pueden poner en contacto a través de nuestras diferentes redes sociales. Por supuesto, estaremos leyendo sus comentarios. Y bueno, como un acto espejo, abramos con esta nota que tiene que ver con la función de estreno de Caperucita. ¿Qué onda tu abuelita? Ayer hablábamos de eso, Joel, pero te paso la palabra, Mario, porque tú estuviste ahí. Bueno, sí, estuve también Joelito, estuvo presente, por supuesto. Yo no tuve la oportunidad de verlo, dice el que él sí me vio, pero yo no... Mira, que por más que se dé el pescozo, es que había mucha gente, muchas personalidades. Muchísimas, muchísimas. Y la verdad, pues, yo, por ejemplo, al llegar me encontré a la gordita Cantón. Entonces, pues, lo que hice fue a recibirla, porque estaba esperando a alguien que la recibiera de algunos amigos. Y entonces, pues, ya me fui adentrando al teatro para entrar, pero ya en el camino ya me encontré a los que estaban esperando, a Gerardo Salgado, que es amigo de Silvia y de la gordita, que venía desde Cuernavaca. Y, bueno, entonces, ahí medio me entretuve un poco en esa situación. Y, bueno, pues, ya sabes, esperando, en verdad, con expectación, ver la actuación de Silvia en esa obra. Pues, dieron las ocho, dieron las ocho y cuarto, las ocho y media, y nada que comenzaba. En eso, pues, vi que llegó Normita Lazareno, que alguien me dijo, ella va a ser la que va a ser, pues, alternar el personaje el día que falte la final. Y en una de esas ya vi que se sentó con Pablo, su marido, muy mona ella, esperando la función. De momento veo mucho movimiento, porque estuve muy cerca de ella, como a unas, una banca de diferencias. Más o menos al diez para las nueve, don Mario, al diez para las nueve de la noche. Creo que le fueron a hablarle, que algo pasaba. Yo vi que había mucho movimiento en esa partecita. Por ahí estaba también Vicky López, por cierto. Y vi que se paró, y bueno, ¿qué pasa? Y ya cuando vi que, dije, no, seguramente le estén llamando para hacerla, para alternar el personaje. Y no me equivoqué. O sorpresa que salieron, salió Carlos Ignacio a decir de que Silvia había tenido problemas con la presión. que ese fue el motivo por el doctor Aro, que es su doctor de cabecera, le tomó, la tenía muy alta y que, pues, este, no podían, pues, ahora sí que obligarla a salir por esa, este, esa presión tan, tan alta que había tenido por la emoción que tenía, que eso estaba en el teatro desde las cuatro de la tarde, se utiliza para la función, etcétera, etcétera. Bueno, la cosa es de que, pues, no, nada, ¿no? Y mientras tanto, tengo entendido que afuera, pues, estaban Silvia ya saliendo del teatro. Y ahí sí, de una manera, porque después vi los videos, pues, es una manera muy lamentable, con mucha dificultad subiéndose al carro. Sí, la vi, ese, cabizbaja. Y sí, me dio mucha, mucha pena verla, verla así. Pero ahora sí, como dicen, la función debe, debe, debe continuar. Y continuó, y se abrió el telón y, y pues, empezó toda la primera parte. Y en la segunda parte, que es donde debería aparecer la abuelita, este, pues, apareció Norbal Azareno. Ella ya no dio tiempo ni siquiera de, de escenificar, puede ponerse el vestuario, porque me imagino que todavía no... Bueno, porque no había vestuario para Norma, básicamente, don Mario. Para ella, exactamente. Entonces, pues, ella tuvo que salir vestida, así como siempre, anda elegantísima. Como llegó. Como llegó, preciosa. ¿Era traje sastre, Mario, como llegó? No, era una falda larga y una blusa de seda. Y, este, en Paisana, ella es alvaradeña, ella es de Veracruz, mi querida Norma, pues, dio la función. Yo recordé de que ella alternó también con Silvia Pinal en ese mismo escenario, Adorables Enemigas, en alguna ocasión. Este, con, igual que Irma Lozano, en fin. Me vinieron a la mente esa obra que no sabes cómo la vi yo en el, en el teatro, este, bueno, en ese entonces se llamaba Diego Rivera. Yo tengo una pregunta, Mario, te hago una pregunta. ¿Qué sentiste en ese momento, que ya no es doña Silvia Pinal, que es Norma Lazareno? Pues, bueno, no, la aplaudí, aplaudí, aplaudí su, su, ¿cómo se llama? Su profesionalidad. Porque, oye, de momento que estás sentado y que te mandan, te llaman y subes y haces el papel, mis respetos, ¿no? Realmente es un, es un gran reconocimiento para, para, para Norma y realmente, pues, sentí, pues, angustia, angustia, más que nada, que, que, que verdaderamente, que tenía la Pinal. Hacía mucho frío en el teatro. Hasta el punto para, ¿eh? ¿Qué? Hacía mucho frío en el teatro. ¿Cómo estaba? No, al contrario, no, era un calor que yo me sentía que, bárbaro, era, no sé, me sentía en Veracruz. Pero, pero te digo, porque el clima no lo ponía. Adelante, Flora. Vamos por partes, vamos por partes. Ya Mario nos dio su experiencia estando sentado en el escenario. ¿Cuál es la tuya, Joel? Que tenía que ver mucho más con lo que estaban viviendo, me imagino, los reporteros. ¿Tienes esa visión? Sí, apenas se anunció que doña Silvia Pinal no podría dar la función y que sea Norma Lazareno. Bueno, la gran parte de los medios, prácticamente todos, nos trasladamos al lobby, pues justamente para obtener más información de lo que estaba pasando, Flor. Ver qué pasaría para empezar, averiguar si Silvia Pinal se encontraba o no aún en el recinto. Nuestra respuesta fue positiva, por supuesto. Ella continuaba ahí todavía. Y bueno, poco a poco empezamos a tratar de ubicar la posibilidad de que doña Silvia saliera. Tú sabes que en ese teatro no hay muchas opciones. Básicamente sales por el lobby y se acabó, Flor. Pero creo que vamos a una pausa. Ya estamos de regreso en el Jueves Retro de Fórmula Espectacular y retomamos esta historia que le estamos narrando en primera persona porque tanto Mario como Joel estuvieron ayer en el teatro y dieron cuenta de todo lo que ocurrió con doña Silvia Pinal, que es la nota del día y que ha sido comentada en todos los programas de televisión para bien o para mal. Pero ha sido lo más importante este día. Joel, así que continúa con tu narración, por favor. Muchas gracias, Flor. Pues continuamos, nos quedamos en que los medios empezamos a salir a las puertas del teatro para tratar de obtener, captar, documentar la salida de doña Silvia. Ya para en ese momento empezaba el caos, de pronto sale Efigenia, Efigenia Ramos, que es la asistente de toda la vida de doña Silvia, a tratar de alguna manera de organizar, de abrir camino, de advertir que su jefa estaba por salir, a pedir que le apoyáramos cada uno pues con, haciendo espacio, dejando que la silla de ruedas pasara para poderla subir al automóvil. Sí, había obviamente mucha confusión, muchas preguntas que hacerle a la propia Efigenia, cuidado con un micrófono que tenemos ahí, compañeros, por favor. Y de pronto, y de pronto, bueno, pues finalmente ya sale doña Silvia en esta silla de ruedas, hay que decirlo, me parece que con un semblante perdido, decaído, cansado, no sé. Y de, francamente, las imágenes que seguramente el público ya vio, pues desoladoras. Y entonces, por supuesto, empieza el caos, todo mundo tratando de obtener los mejores ángulos, los camarógrafos pues empujando a los reporteros que se encontraban, digamos que, al lado del camino por donde tendría que pasar la silla de doña Silvia, la gente del teatro, de la producción pidiendo que no empujaran, en fin, un caos total. Fíjate que estudiando algunas imágenes de mi compañera Berenice Ortiz, de su canal de YouTube, ahí se alcanza a escuchar cómo de pronto, en medio del caos, doña Silvia Pinal alcanza a exclamar un auxilio, auxilio. Sí lo alcanza a exclamar, y de hecho, F.I. Ramos le dice, sí, señora, pideles auxilio para que así nos dejen pasar, porque realmente, pues ya en ese momento la situación era muy caótica. En el automóvil la estaba esperando Gustavo de Anda, que es el jefe de prensa de doña Silvia, de la asociación Rafael Banquels, para cargar a doña Silvia, bajarla de la silla de ruedas en sus brazos, y pues de esta manera meterla al automóvil, al asiento del copiloto. Le costó un poco a Gustavo, en medio del caos, había miedo de que de pronto algún camarógrafo empujara, empujara a indirectamente a doña Silvia, y entonces la situación empezó a salir a completamente de control, y fuera mucho mayor. Afortunadamente no pasó, en medio de mucho caos te digo, bueno, pues Gustavo de Anda finalmente logró cargar a doña Silvia, y pues colocarla en su automóvil. La asientan, le ponen el cinturón de seguridad, y doña Silvia, pues lucía en una posición como de lado, con el hombro un poco alzado, y con el cuerpo un poco inclinado como hacia la izquierda. Flor de pronto trataba de levantar su mano izquierda, como para despedirse, pero como que no tenía la fuerza suficiente. En fin, un momento muy lamentable, me parece, en la carrera de Silvia Pinal, y un momento además que pues nos dolió, nos lastima a todos los que de alguna manera le queremos y le apreciamos a la señora Pinal, Flor. Bueno, lo que no estaría de acuerdo es que es un momento lamentable en la carrera de Silvia Pinal, creo que no tiene nada que ver con su carrera, Joel, es un momento difícil, porque se sintió mal y es un momento duro para todos verla alicaída, verla enferma en una situación de mucho estrés, rodeada de muchos reporteros. Muchísimo estrés, sí. Estaba muy nerviosa. Hay que decirlo, no se supo manejar la situación, porque creo que si sabían que doña Silvia iba a salir, pues lo lógico era hacerle una valla para que pudiera salir con toda calma, lo cual no ocurrió. Chapaneco, me faltas tú. Sí, Flor, mira, te iba a comentar, yo días antes, justamente el 10 de mayo, en la producción le hacen un pastel, y no veo una gran diferencia, perdón, no sé quién sea el culpable, dicen que Río Revuelto ganancia de pescadores, pero sí se me hizo una abusivez lo que están haciendo con doña Silvia Pinal. El 10 de mayo, creo que es ahí dentro del teatro, le parten un pastel, creo que ese video ya te lo mandé, donde se ve a doña Silvia, no le veo la gran diferencia, como se veía cuando salió, cuando la montaron a su camioneta con la presión alta, se veía igual de mal, su cuerpo lucía, perdón por esta palabra, no es ofender a doña Silvia, porque es una gran señorona que se merece el respeto de todo mundo, se veía como desfallecida, como cuando te vas a desmayar, así se veía el lunes 10 de mayo que le parten el pastel, el pastel por el 10 de mayo, y después, en la noche que yo veo esas imágenes, la verdad que yo dije, perdón, queremos mucho a Silvia Pascal, pero yo digo, ¿dónde están los hijos en un momento de estreno de doña Silvia Pinal? De nada valen enfermeras, choferes, gente que la cuide, necesita haber alguien de la familia Ford, estamos hablando que es de la presión de 100 a 180, 100 a 180 es muchísimo, mucho más para una mujer de su edad, que no se les quedó ahí, que den gracias. Yo creo que otra vez vamos a tener la misma discusión de ayer, y creo que no nos vamos a poner de acuerdo, hoy Silvia Pascal salió a explicar, no públicamente lo hizo en el Chacaleo, quienes estamos en el Chacaleo, escuchamos la explicación de Silvia, ¿qué pasó? La señora está filmando una serie en Acapulco, venía de regreso en la carretera, se le descompone la camioneta, se sobrecalentó, y no pudo llegar a tiempo para acompañar a su mamá, la camioneta llegó en grúa, por eso ayer no vimos a Silvia Pascal, pero como ya lo explicó Luis Enrique, y como también lo explicó Silvia, al menos es la versión de la familia, la decisión es de doña Silvia, y ella explicó, ¿qué es lo que quieren? Así lo dijo entre lágrimas, se lo dijo a los reporteros, ¿qué es lo que quieren? ¿Que la encerremos en su cuarto, y que la acondiamos en un reposé? ¿Eso creen que la va a hacer feliz? Esa es la muerte para doña Silvia, y explicó, mi mamá no tiene ganas a veces ni de bañarse por su edad, cuando le dicen que ya es hora de ir al teatro, se incorpora, se baña, tiene ganas de arreglarse, y tiene ganas de salir, todos nosotros tenemos contacto con adultos mayores, y lo que más queremos es verlos disfrutar sus días, si eso le hace a doña Silvia Final disfrutar la vida, yo me mantengo en la misma posición, hay que permitírselo, ayer se sintió mal, se sintió mal, y ella también tomó la decisión de irse a su casa, como también tomó la decisión de trabajar, entonces, ¿por qué tenemos que culpar a los hijos? ¿Por qué tenemos que culpar a todo el mundo? ¿No hemos convivido nunca con un adulto mayor? Pues obviamente doña Silvia Final está muy grande, ha perdido fuerza y tono muscular, pero ella todavía tiene capacidad para decidir qué quiere hacer con sus días, Mario. Sí, por cierto, yo ayer, ayer, le mandé a Angélica María, le comenté, fíjate que está pasando esto, y el otro día de la mañana que ya pude hablar un poquito con ella, así por medio de WhatsApp, me dice que ella sí entiende a Silvia Final, que ella también hubiera hecho lo mismo que Silvia Final, a Angélica María, porque son gente que les gusta el teatro, trabajar, estar frente a una cámara, y ella pues le dio toda la razón a Silvia Final de querer hacer, ahora sí que trabajar, hacer algo, en fin, entonces me imagino que ahí estuvo doña Queta Carrasco, debió haber pensado lo mismo que... No, Queta Carrasco ya murió, Queta Lavaz, Queta Lavaz, perdón, Queta Lavaz, sí, perdón. No, Flor, yo en este sentido no estoy culpando a los hijos, ni al productor de teatro, ahí algo pasó, porque nuestros adultos mayores, estamos hablando de 100 a 180, es muchísimo, Flor, porque a mi mamá le ha pasado en ese sentido, pero recordemos que los padres, los adultos mayores se convierten en niños, entonces nosotros, sus hijos o los nietos, tenemos que ahora empezarlos a cuidar, a decirle, no, esto es muy excesivo para ti, mejor a esto, mejor un homenaje, mejor que hagas un cameo, o una presentación especial en una telenovela, en una película, mantenerla, así saberla, no quiero decir, me queda claro que Silvia Pascal es la que más está al tanto de su madre, pero aquí pasó algo que ya no se le puede permitir, doña Silvia no puede regresar, porque se puede cometer una imprudencia que no queremos, y es por el amor que le tenemos y el respeto a doña Silvia Pinal, Flor. Flor, justamente en ese sentido comentar que en la entrevista con Ventaneando, justamente hace algunos minutos Silvia Pascal, decía que como familia, pues van a sentarse a analizar la posibilidad de que la matriarca regrese o no, a hacer la temporada de Caperucita, ayer al final de la obra, el productor Iván Cochegrus, pues aseguraba que doña Silvia regresaría el próximo domingo a hacer la función única de ese día. Por otro lado, también decía que bueno, cuando doña Silvia no deseara estar en la función, él por supuesto respetaría la decisión, y ese día entraría la alternante, que es doña Norma Lazareno, pero pues en este momento te digo, la señora Pascal ha declarado que van a estudiar qué tan conveniente es, que doña Silvia regrese porque textual dijo, la están buleando muchísimo, Flor. Eso es lo que a mí me parece sumamente injusto, ¿no? Yo creo que Silvia Pinal evidentemente quiere estar ahí, es su teatro, es el lugar que ella destinó justamente para gozar, para disfrutar, y yo no quiero, y aquí hablo a título personal, yo no quiero que nadie tome decisiones por mí cuando yo sea un adulto mayor. Es cierto. Perdón, pero yo no quiero, yo no quiero que a mí me obliguen a nada, porque en mis últimos años, días o meses de vida, yo quiero ser dueña de mí, y de cómo quiero disfrutar mis días, doña Silvia hasta donde sabemos todavía tiene esa lucidez. Sí. Más allá de que no la veamos fuerte físicamente, vamos a la pausa, está sonando la música y concluimos al volver. Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, hablando de este tema tan polémico alrededor de doña Silvia Pinal, los derechos de los adultos mayores, el derecho a decidir qué hacer con su vida, en esos últimos días, meses, años, lo que Dios decida, y vaya que es un tema polémico y complicado, creo que les decía yo antes de la pausa, compañeros, que yo no quisiera que nadie decidiera por mí, si tengo la lucidez para hacerlo, y durante el corte comercial pensaba en esta frase tan común, que repetimos tanto de, yo quiero morir en el escenario, ¿no? Sí. Yo siento que doña Silvia Pinal no tiene ningún recato de aparecer en el escenario a sus 92 años de edad, aunque no tenga la fortaleza de otros momentos o de otras épocas, ella simplemente está tratando de gozar ese escenario que tanta vida le dio y que desafortunadamente a muchos no les gusta ver a los adultos mayores, pero todos vamos a perder fuerza muscular y todos vamos a tener demencia y todos vamos a tener momentos en donde tristemente no recordemos algunos pasajes de nuestra vida y todos tendremos momentos en donde nos perderemos un poco entre nuestras ideas y creo que si como jóvenes y adultos aprendemos a respetar eso, nos va a ser mucho más fácil entender el proceso que está viviendo doña Silvia Pinal en lugar de bulearla, señalarla y molestarla con comentarios que, perdón, salen sobrando, Joel. Y es que yo creo también, Flor, si me clavo un poco más en el tema social, me parece que esta reacción que se ha tenido con el tema de doña Silvia, me parece que también nos habla mucho de cómo actuamos, de qué lugar le estamos dando a la tercera edad, Flor. O sea, regularmente a los ancianos, muy lastimosamente los tenemos encerrados o en la casa, si las posibilidades económicas te lo dan con una cuidadora o en el asilo o donde tú quieras, pero encerrados regularmente. No nos gusta sacarlos, como que nos da algo, no sabía qué palabra usar, pero nos da algo que vean de pronto, pues sí, el rezago del tiempo, que bien dices, es un rezago natural, ¿no? ¿Deterioro? Sí, y es natural, exactamente. Dime. Joelito, justamente yo hice mi listita de por qué sí se pueden rescatar, se puede hacer, por ejemplo, que estén coactuando con doña Silvia Pinal en el papel de Caperucita. Fíjate, creo que tenemos todavía adultos mayores que pueden dar mucho, empezando por doña Quetalabat, que ya tiene 93 años y la vemos entera. Está doña Virginia Gutiérrez, la viuda de Luis Jimeno, está Alma Rosa Aguirre, que está en la casa del actor, está Marta Ofelia Galindo, Amparo Garrido, Ana Luisa Pelufo, Elsa Aguirre, Ana Vela Gutiérrez, hay muchas. Chapaneco, es innecesaria la lista, hasta antes de ayer en la noche doña Silvia Pinal se consideraba apta para hacerlo, nadie la está obligando. No, sí. Yo no sé después de lo que sucedió anoche si ella decida otra cosa, pero perdón, no necesitas hacer una lista, hasta antes de anoche ella se consideraba apta, probablemente después de esto se dé cuenta de que no, y ella tome la decisión pertinente, pero no tenemos que hacer listas. A ella nadie la está obligando, no están sufriendo una sujeción de parte de nadie, ni de sus hijos, ni de su familia. Y la mayoría dicen que la cuiden, es que ¿por qué no la guardan en su casa? Pues porque no quiere. Porque hay adultos mayores que quieren que los toque la luz del sol. Y eso no lo podemos entender. Hay adultos útiles hasta el último de nuestros días, me parece. A ti, a mí, a Chapaneco, hasta el último de nuestros días nos gustaría poder seguir haciendo lo que amamos, me parece. Sí, a lo que yo me refiero con este pool de actrices, de primeras actrices, es que las pueden ocupar también para otras obras de teatro, que no las olvidemos, justamente a eso me refiero. Pueden ser Caperucita Roja, pueden ser otros personajes de otras producciones teatrales, a eso me refiero. No que lleguen todas a suplir a doña Silvia, no, no se trata así como de La Pléyade, sino que se pueden ocupar todas estas grandes actrices que aún tenemos y que pueden dar mucho, a eso me refería. Mario, ¿qué opinas? Pues no, yo pienso de que, yo siento que va a regresar, que si no es el próximo domingo, dentro de dos domingos, sí va a dar función ella. A lo mejor esa vez, y es Norma Lazareno, pero conociendo a Silvia cómo es, como decimos en Veracruz, de chincualuda, pura lo que regresa. Y aparte de eso, tan es así que me encontré ahí a una de las organizadoras de los Premios Bravo, Olivia Camacho, y me estaba diciendo que por instrucciones de Silvia, este año no quería hacer una premiación de los Premios Bravo, sino dos premiaciones, imagínate. Una ahorita para junio y otra para noviembre, para premiar los del año de la pandemia y los de fin, los de noviembre, los acostumbrados, pero por instrucciones de Silvia, imagínate, dos premiaciones, bravo, ¿no? También me gustaría destacar algo que ayer, al término de la función, nos compartió Norma Lazareno, don Mario, que fue que a pesar de que el doctor Aro estaba ahí en el teatro, y de que doña Silvia tenía un dolor de cabeza y estaba consciente de su alta presión, doña Silvia, pues tardó mucho en decidir retirarse, en decidir no dar la función, porque ya con Norma Lazareno en el camerino, todavía estaba insistiendo en que ella quería subir al escenario, don Mario. Sí, 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 te digo, porque ella es así, es Silvia Pinal, toda la vida ha sido así, toda la vida, ¿verdad? Sí, es una mujer que no puede estar quieta un momento, siempre tiene que estar haciendo algo, y profesionalmente, pues es una señora que desde jovencita se dedica a trabajar, y si tú lees las memorias de Silvia Pinal, pues te das cuenta que así es, y así será, y así morirá, siempre. Y si ella no tiene problema en mostrar su edad, si ella no tiene problema en mostrarse enferma, como sucedió anoche, entonces, es una decisión de ella. Más allá, más allá de que evidentemente hay un deterioro físico, más allá de que evidentemente hay gran debilidad en el cuerpo físico de doña Silvia Pinal, también hay un gran espíritu, yo no sé si alcanza, tú hablas de las tomas de Berenice Ortiz, Joel, yo no sé si vieron las tomas de Chabel y Huerta para Venga la Alegría, ella estaba justamente del lado contrario a las tomas de Berenice, y la tenía mucho más de cerca. Cuando doña Silvia logra, digamos, comenzar a salir de todo, de toda esta situación tan lamentable de los reporteros, le empiezan a hablar bonito a algunos reporteros, a decirle que se mejore, que se recupere, y ella voltea y le sonríe de una manera preciosa. De los reporteros sabemos que esas palabras, flor de aliento, de cariño, de Silvia, Silvia, esas porras, siempre en automático, te lo juro, la levantan. Ah, pues lo vemos en la imagen, revisen la imagen de Venga la Alegría, ella voltea, se sonríe, hace fuerza en el puño, levanta el brazo como diciendo gracias. Es una imagen preciosa, más allá del deterioro evidente de doña Silvia, por su edad, como decía Erick del Castillo, ¿qué quieren? Pues es una persona mayor, ¿qué quieren? Que se vea como cuando tenía 60, eso no va a volver a suceder, ¿no? La Silvia Pinal de 60 años, no la vamos a volver a ver, pero estamos viendo a una mujer que con la dignidad posible está tratando de ir adelante. Esas imágenes a mí me parecen verdaderamente muy, muy bonitas, Joel, porque ella voltea sonriendo, porque eso es lo que le da vida. Yo creo que esas imágenes te resumen mucho justamente la personalidad y el carácter de Silvia Pinal, que si bien por un lado puede sentirse mal físicamente, pero por otro lado, pues te demuestra que su espíritu de artista, su amor al aplauso, finalmente siempre es lo que la saca adelante y no es la primera vez que pasa. Yo recuerdo que siempre que ella ha estado enferma, en cuanto ve cámaras, en cuanto ve o escucha esas porras de los reporteros, bueno, se detiene, ha dado la entrevista o al menos manda saludos, se esfuerza. Y me parece que también es como la otra moneda, la otra cara de toda esa situación. Me parece que esa es una imagen que le da mucha dignidad y mucha fuerza. Decía Silvia Pasquel en estos audios que dio a los reporteros, no es que nosotros decidamos guardar a mi mamá y que ella se vaya a un spa o que ella se vaya a solear a la alberca o que ella se meta a un baño de vapor. Claro, no sucede. Quieren que la dejemos en un reposete, en su recámara, ¿no? Porque también dicen, ay, hay que cuidarla. Doña Silvia no puede irse de viaje a París con sus hijos. Ya no está en condiciones de hacer nada de eso. Si le da alegría ir al teatro, ¿por qué fregados le tenemos que quitar nosotros esa alegría? Me pregunto yo, chapaneco, ¿por qué? No, sí, pero con la presión alta no, Flor. No, además en el traslado se te sube. Te lo digo porque a mi mamá la cuidamos mucho en ese aspecto. Ella quisiera irse a su rosario a la parroquia todos los días, pero se le sube la presión y nos espantamos y no, y ella lo entiende. Es que hay esos detallitos. Vámonos a la pausa comercial, ya está sonando la música, regresamos en un instante, no se vayan. Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. No he podido leer al público porque dejen contarles que estoy atrapada, literal atrapada en las calles muy cercanas a mi casa porque están repavimentando todas las calles que nos rodean y entonces estoy en un embudo tremendo. Estoy manejando y por esa razón no puedo leer al público, pero en cuanto logre salir de aquí con muchísimo gusto, lo haremos. Vamos a cambiar de tema porque creo que este que tiene que ver con doña Silvia Pinal nos podría ocupar el programa entero, pero creo que hay más información al respecto. Ayer también estaba Laura Zapata justamente ahí con doña Silvia Pinal y creo que vale la pena rescatar el hecho de que sí se va a subir nuevamente a la contienda electoral de la ANDA, que realmente las elecciones fueron canceladas en mucho por este proceso de impugnación que trabajó Laura Zapata ante la autoridad competente. Y bueno, pues ahora está lista para postularse como secretaria general de la ANDA. No sé si Joel o Mario tuvieron la oportunidad de conversar con ella, pero creo que ahora... Yo la saludé nada más, pero no, 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 sobre ese tema no, porque llegó muy tarde, fue de las últimas en entrar a la sala. Fíjate que ayer particularmente no lo hice, pero sí en los últimos días hemos estado en comunicación a través del WhatsApp, ya sabes, y pues ella no ha quitado el dedo del renglón prácticamente desde que empieza el proceso de impugnación. Flor, desde ese momento ella ha estado pues muy pendiente de toda esta cuestión y sí, pues celebra que finalmente este proceso haya sido cancelado y está muy dispuesta a continuar en la batalla, a checar que no haya irregularidades, porque acuérdate que el comité que ella encabezó, pues fue el primero de hecho en salir a denunciar que este proceso se había, se estaba llevando a cabo bajo muchas irregularidades. Mencionó ahí algunos puntos, recuerdo, en un comunicado muy extenso que envió en su momento, y además un comunicado respaldado en la ley y en las instituciones que rigen las elecciones de los sindicatos, Flor. Efectivamente, y creo que le da una posición de mucho poder, lo que Laura Zapata consiguió, no lo habíamos visto antes, que se cancelaran las elecciones en la ANDA, eso le da una posición privilegiada con respecto a las otras planillas, hay que decirlo, porque pues la habían echado a un lado y ahora se da a conocer que gracias a esa impugnación es que se vuelve a retomar el proceso y la elección en la ANDA, así que vamos a ver cómo les va. Dicen que lo conveniente es que no hubiera tantas planillas, ¿no?, para que las fuerzas no se diluyan, pero pues no creo que se lleguen a poner de acuerdo, no sé cómo lo vean ustedes, Chapaneco. Yo creo, yo creo que va a volver a ganar Treviño, ¿eh?, no hay vuelta de hoja. Pues yo no sé, Mario, porque hasta donde entiendo, la planilla de Marco Treviño ganó con la votación digital y en la votación presencial ganó la de Juan Ignacio Aranda, ahora sí, Chapaneco. Así es. No, mira, definitivamente yo creo que esto le va a dar mucha fuerza, le da más credibilidad a la ANDA en sus comicios, pero también le da muchísisísima fuerza. Era la fuerza, era el alimento, el suplemento que Laura Zapata necesitaba después de tantos años de saber de que gana esto, de que gana, de que gana algo, alguna sentencia que sale a su favor, porque le hemos visto que se ha enfrentado a todos los procesos y finalmente de aquí no la van a parar a Laura Zapata hasta que no se siente en la silla del águila de la ANDA. Estoy casi seguro que va a ser hasta lo imposible por quedarse sentada en la silla del águila de la Asociación Nacional de Actores, doctor. El único que sí se bajó de esa planilla fue Eduardo Yáñez, hasta donde entiendo, Joel. Sí, y me parece que fue también por cuestiones de trabajo y además, bueno, no sé si esto tenga que ver realmente, pero sí sé que el halo continúa también muy concentrado en el proceso judicial que tiene por parte de la señora Tere Anaya, la nuera de Ernesto Alonso, por este departamento, porque aunque como que le hemos perdido un poco la pista a ese proceso, me dicen que ese tema continúa, Flor, y que incluso parece que las cosas se han puesto muy a favor precisamente de quien fuera nuera del señor Telenovela. Los estoy perdiendo un poquito, Joel, si quieres continuar. Sí, sí, muchas gracias. Me comentan precisamente que, pues, en los últimos meses, a pesar de que en los medios, pues, ya no hemos tenido como que muchas noticias, sí ha continuado el proceso y que Tere Anaya, a través de sus abogados, bueno, pues, ha hecho, ha tratado de demostrar en el juzgado precisamente cierta inestabilidad por parte de Eduardo Yáñez, que puede derivar en mentiras o en invenciones, ¿no? Es decir, ha tratado de debilitar los dichos, los fundamentos de Eduardo Yáñez, compañeros. Pues, mira, la verdad, todo el mundo sabíamos de que, digo, creo que el mismo Eduardo Yáñez ya había comentado que ese departamento no es precisamente su propiedad, pero ahí tiene que tiene que ponerse de acuerdo, porque creo que Tere Anaya, si algo tiene que ha sido una mujer muy, muy, muy correcta, no quiere decir que Eduardo no lo sea, pero Tere ha sido una mujer muy, muy, muy correcta. Si alguien sabía definitivamente cómo, cómo estaban los bienes de don Ernesto Alonso, era Tere. No hay más. Tan de hecho que él no fue el primero que dio, ella no fue la primera que dio a conocer el caso, o sea, no fue ella, y este, porque es una mujer muy reservada, pero también es una mujer muy inteligente y muy correcta, Mario. Sí, no, sí, Tere, pero lo que te quiero decir que ella ya fue heredera universal, no solamente del departamento de Polanco, de la casa de Moreno. No, de todo, de todo. De todo, oye, todavía pelearle a ella sabiendo el gran amor que le tenía don Ernesto a Yáñez, este, estarle peleando un departamento que la verdad, así que dijera, de un gran valor, pues se me hace como que, no sé, eso es lo malo en ese tipo de relaciones cuando no está nada por escrito, ¿verdad? Viene aquel familiar que tiene el poder y te lo quita con la mano en la cintura, que es lo que está pasando ahorita. Pero es que si no hay una firma, ¿por qué te tienes que quedar? ¿Qué pasa? Papelito habla, muchachos. Papelito habla. ¿Por qué te tienes que quedar con algo que no te corresponde? Algo que no te dejaron. Exactamente, exactamente, estoy de acuerdo, por eso ya ves, con lo de Juan Gabriel, también, con lo de la concilia urquíde, o sea, ella dice que ella tiene el papelito habla, como dices, ¿no? Y ahí está, por eso también no le han podido hacer nada, aunque diga el licenciado Pox que ya y que ahora sí la van a despojar de lo que supuestamente ella tiene, el papelito habla, como dicen ustedes, ¿no? Sí, en este caso, en el caso particular de Guillermo Pous y la recuperación de las casas a nombre de Silvio Urquidi, bueno, nos quedamos en que había un plazo, un plazo de cinco días, si la memoria no me está fallando, para que la señora Urquidi entregara, devolviera las casas y si no procederían ya pues a otro tipo de, a otro tipo de medidas, a otra fase del proceso, sin embargo, y lo que les platicaba aquí justamente hace casi una semana, ¿no? Yo escuchaba a Silvio Urquidi muy tranquila, pues muy segura de lo que ella me decía, muy segura de que no tenía que devolver nada y que la razón, la legalidad la amparaba a ella. Ya veremos, a ver en qué sale. Oye, Mario, por cierto, ayer me llamó mucho la atención que nos compartiste algo de una herencia también que está peleando de una señora Isidra Vargas, yo no sé quién es. Ah, no, bueno, es la abuelita de Emilio Morales, nuestro compañero, que también, por te digo, por, por, ahí sí son pleitos de familias, de hermanos, ¿no? Todos los hermanos están en contra del papá de Emilio por una propiedad, es una propiedad que dejó la, 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 la mamá de este señor, o sea, la abuela de Emilio, y bueno, pues se ha hecho pública porque él subió precisamente la noticia en las redes, ¿no? Y ella pertenecía al mundo del teatro. Para hasta el último momento, ¿eh? Ella pertenecía al mundo del teatro, la señora Isidra Vargas. Es que el nombre se le hace un uso. No, 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 para nada. Ella es de familia, es sí, normal, ¿no? Así que, doña, doña Luz Jerónimo de Maldonado, hoy viuda de Maldonado, pero mañana, ¿quién sabe? Tiene que dejar todo por escrito, ¿eh? Porque no te quiero ver con una mano adelante y otra atrás, mi querido Miguel Ángel, ¿eh? Ah, Dios, Mario, que la boquita se te vaya a chichar. Acuérdense que ya le dije a mi querido donantero que haga testamento, porque le pregunté si tenía testamento o no, me dice que no, que porque no les va a dejar nada a los hijos, el rancho donantero, y pues dice que no, que se resiste a hacerlo, pero creo que es importante, compañeros, arreglar todas las cosas para no dejar problemas, sobre todo, ¿no? Ya viene septiembre. Oye, Joelito, tengo la duda, Ari Boroboy, ya sabes que en su locura, porque a mí se me hace una locura, lo dijo en plan de broma, que se lanza para diputado para las próximas elecciones, pero oye, este año no hay elecciones para diputados ni locales ni federales, solo son para gobernadores, pero sí me llamó la atención, si se retractó, dijo que es una broma, o sigue pensando en eso, porque luego hasta aparece Sergio Mayer ahí, diciéndole, oye, ¿cómo te atreves? No te metas en esto, no sabes en lo que te metes. Oye, yo dije, tampoco. Si él se metió, ¿por qué no va a dejar que otro compañero, este, también le entra? Sin embargo, yo sí creo que es un gran consejo, el de Mayer a Boroboy, pero en un momento más seguimos debatiendo de este y de otros temas, y nosotros vamos a una pausa antes de que nos corte la máquina. Es Fórmula Espectacular, ya volvemos. Fórmula Espectacular Fórmula Espectacular